Esmeralda Flor del campo Bueno, nos podemos ir ya, ¿verdad? Ay, estoy loca por darle a la noticia a Aurorita Bueno, si el doctorcito da permiso Sí, ya terminamos Recuerden regresar para el próximo reconocimiento Muy bien, doctor Muchas gracias por todo Por nada, Dionisio Encantado de servirte Gracias, doctor Me parece mentira que todo vaya bien entre Adrián y yo, Dominga Ya lo ves, mija Por eso hay un dicho que dice No hay mal que por bien no venga De vez en cuando es bueno que los novios tengan una que otra peleita Para luego saborear la mielecita de la reconciliación Ay, Dominga ¿Sabe? Florecita le iba a preguntar al doctor Peñarreal ¿Para cuándo va de alta a don Dionisio? Para lo de la boda, ¿eh? Sí, según lo que diga el doctor Peñarreal Fijaremos la fecha Ay, me parece mentira Yo, la esposa de Adrián Dios mío Es como un sueño Tengo una alegría que no me cabe en el pecho Ahora sí que me siento feliz Completamente feliz Adrián es mío otra vez Qué bien actúa Esmeralda a su papel de indiferente Cualquiera que no lo sepa no sospecharía lo que hubo entre ustedes Hace tiempo que terminó ¿Y por fin tiene ella una relación con Álvaro Lascano? No lo sé ni me interesa Lo único que puedo decirte es que se va a ir a trabajar con él No Esmeralda cambió de opinión, amor Él me lo dijo No dejará el hospital ¿Cómo está eso de que siempre no te vas? Cambié de opinión No miré ¿Y a qué se debe ese cambio? Motivos personales ¿Te estás burlando de mí? Te das demasiada importancia, José Armando ¿Por qué piensas que todo cuanto hace Esmeralda gira alrededor de ti? Me gustaría estar completamente seguro De que no es así ¿Para qué? Para que cada cuan tome su camino y nos dejemos ya de tonterías Toma tú el que más te plazca Nadie te lo impide Deja a Esmeralda en paz No hables en nombre de Esmeralda Ella puede hacerlo perfectamente sin tu ayuda Por favor Si hablo en su nombre es porque ella me ha concedido autorización para hacerlo Álvaro, por favor ¿Qué derecho tienes sobre ella? Mucho más que tú ¡Vas allá! ¡Cállense los dos! ¿Eso les dijo el doctor Peña Real? Ay, sí, que mi papá va perfectamente Y muy pronto, si el señor lo quiere así Nos volvemos para la casa grande Y tú te vas con nosotros Ay, el tiempo se me va a hacer eterno, Florecita ¿Qué va? El tiempo se va así, pulandito, pulandito Ay, pero si pasa algo ¿Qué va a pasar, Aurorita? Ay, no sé Pueden suceder tantas cosas Ay, tengo miedo ¿Por Gracielita? Sí Ahora que ya me hice la idea Y que estamos haciendo los preparativos Y que Adriana está más cariñoso conmigo Pues sería más triste renunciar a todo Ay, quiero decir que ella se vuelva a meter entre nosotros Ay, tengo un presentimiento, Florecita Un mal presentimiento ¿No comprenden que lo único que van a conseguir Es provocar un escándalo y perjudicarme? Qué bien le vendría ese incidente a ciertas personas Entonces El director tendría un buen motivo para despedirme ¿Qué fue lo que quiso decir? No tengo la menor idea Será posible que tú has estado buscando un pretexto Para que la corran del hospital ¿Cómo puedes pensar semejante cosa de mí? Eso sería una bajeza Una bajeza, sí Tú lo has dicho Si quieres inventar algo para que Esmeralda me desprecie, hazlo No estoy inventando nada Ha sido ella quien lo voy a entender No sé a lo que se refiere Pero por si lo has olvidado Yo soy un hombre de principios Y tengo dignidad Esmeralda En tus ojos La noche y el día Uno son ¿Qué te pasa? Esmeralda ya no se va ¿Cómo? ¿Se arrepitió? Desconozco el motivo Pero Álvaro Se atreví a insinuar que yo estaba influyendo para que se fuera de aquí Es que tú has demostrado tanto interés en que se vaya Porque es una tentación Su presencia me saca de quicio No consigo que me resulte indiferente Un día no voy a poder dominarme Y la voy a tomar en mis brazos y la voy a besar Serías capaz Es lo que estoy tratando de evitar a toda costa Pero si ella sigue aquí Cualquier día ocurrirá El tenerla tan cerca revive Los viejos anhelos Los recuerdos El deseo Y cuando pienso que puede ser de otro hombre Enloquezco Doctor Lascano, usted aquí Ya lo ve Hilda Me dejaron solo Pues mire Déjeme aprovechar la ocasión para hablarle de algo que usted debe de saber ¿Qué? Parece que alguien está presionando para sacar a Esmeralda de aquí ¿Sospecha usted de alguien en especial? Sería muy aventurado hacer una acusación sin tener pruebas Pero usted es íntimo del director de área Si existe alguna intriga en contra de Esmeralda Usted la podrá desbaratar Si reconoces que sigues queriendo a Esmeralda ¿Por qué no buscas una reconciliación? No Sería un fracaso Ay, pero José Armando A veces lo que me dan ganas Es de casarme con Georgina inmediatamente Anda Lánzate de cabeza a ese matrimonio ¿No te das cuenta de que eso sí sería un fracaso? Quizá no En una cosa tan seria no puede haber un quizá No encuentro otra salida, Sebastián Bien Estar junto a Esmeralda en las condiciones actuales Es algo que no puedo soportar Raquel ¿Puedo hablar con su jefe? Sí, pase, doctor Lascano Gracias Hola, Álvaro ¿Cómo estás? Bien, gracias Siéntate Gracias ¿Qué se te ofrece? He venido a hablarte de Esmeralda Sí, mamá Puedes llevarte a José Rodolfo Cuando termine mi clase paso por él Gracias, hija Te prometo cuidarlo muy bien Hasta luego Ya está listo el muchachito Oh, ay, a ver Démelo, Dominga Oye, el abuelo está impaciente por verlo A ver, chiquito Dile adiós a tu abuelita Dominga Oye, es un amor Muy chiquito Álvaro Estoy muy apenada con usted Le ruego que me perdone ¿Por qué? Por haberlo callado en la forma en que lo hice Hiciste bien Nos estábamos exaltando demasiado Hubiera sido muy feo que nos liáramos a golpes A Georgina Pérez Montalvo Le hubiera venido de Perlas Para conseguir sus propósitos ¿Usted lo sabe? Sí Sé toda la verdad Su padre fue expresamente A ver al director de área Para pedirle que fueras trasladada a otro sitio Pero no temas Ya hablé con él El doctor Pérez Montalvo Con todo y sus influencias No logrará que te despidan de aquí Si tú no lo deseas Te veo algo distraída, Esmeralda Mejor vamos a dejar esto para mañana Por hoy ya has estudiado mucho Ya es muy tarde y estás cansada Ay, señora ¿Cómo van esas clases? Ya terminamos por hoy Siéntate, hijo Voy a ver qué anda haciendo Cachita Siguiendo mi teoría De que el trabajo y los estudios Hay que alternarlos con las distracciones Tengo una invitación que hacerte ¿Para qué? Para una convención de médicos Que se va a celebrar próximamente Espero que aceptes ser mi acompañante ¿Aceptas ir conmigo, Esmeralda? ¿Te gusta? ¿Cómo va eso? Muy bien Este niño es inteligentísimo, Blanca Lo entiende todo Uy, pero qué cara más sucia El genio se ha embarrado todo de chocolate Te lo digo en serio Cuando crezca va a ser algo grande El ser abuelo te ha pegado más fuerte Tienes que conquistar tu verdadera independencia Tienes que aprender a ver a José Armando Como una persona extraña a tu vida Es difícil, Álvaro Lo sé Pero inténtalo La pareja José Armando, Esmeralda Cuando la terminó Cuando más lo necesitabas Me rompió el lazo que lo uní a ti Está bien Cuente conmigo para esa fiesta Voy a ir con usted Me he deseado tanto Que además de mí Hubiera otro Peña Real en la familia José Armando no es mi hijo Este niño En fin Por eso es que lo quiero tanto Buenas noches Buenas Vine un momento a saludarlos Me gusta mucho conversar con ustedes ¿Cómo estás, Georgina? Bien, gracias ¿Y este niño? ¿Es el hijo de Esmeralda? ¿Verdad que es un niño hermoso? Uy, sí, está muy bello Tan bello como su hija Blanca Uy, hasta se parece a ella Es todo un Peña Real De pies a cabeza Sí ¿Me lo presta? Anda Bebecito Está muy fuerte Este niño es más robusto Que cualquier otro a su edad Ay, es un amor ¿Es natural que su mamá lo adore Y que ustedes estén locos con él? Por supuesto Ahora es él el personaje Más importante en esta casa Hola a todos ¿Cómo se extraña al Chilpallatito, caray? No hay niño más lindo Ni más simpático que José Rodolfo Pues a ver si dice lo mismo Cuando tenga los tuyos Ay, ojalá sea pronto Bueno, ¿y el vestido de la novia qué? ¿Eh? Pues ya vi dos o tres modelos Que me gustan Pero... Quisiera la opinión de Adrián Mira, pues Tú bien que miras por los ojos de Adrián Lucero, ¿verdad? Lo quiero tanto, Dominga Tanto Si Gracielita llegó ya ¿Por qué no viene? Si cuando regresó de su luna Demiál vino enseguida Otra vez esta ansiedad Pero es que ya podría vivir sin eso Ya extraño ese tormento sin quererlo Como estoy esperando que vuelva a empezar ¿Me permite? Por supuesto Gracias ¿Cómo se ha portado? ¿El chiquito hermoso? Divinamente Hemos jugado muchísimo Voy a lavarlo un poco Así no se puede ir Ven mi vida Vengo así chiquito Espera Voy contigo La felicito por su hijo Está precioso Gracias Aunque Me da mucha lástima No tiene por qué Él no carece de nada Le falta lo principal Un padre Hay muchas personas que lo quieren Y si no las tuviera Le bastaría con mi cariño Que es muy grande Esmeralda Flor del campo Me ves con la luz del corazón Esmeralda Esmeralda Tu amor Tu amor es puro como el sol Esmeralda Esmeralda Tienes los ojos del amor 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 Y si no la hotels